Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Reggie y estamos en Stranded Deep y vamos por el cuarto episodio, cuarto es, sí, es el cuarto, o no, el quinto, el quinto episodio, ¿vale? En el capítulo anterior fuimos a investigar, estuvimos explorando, hicimos el primer paso de la barca y bueno, he estado farmeando un poco fuera de lo que viene siendo cámaras y os voy a enseñar cómo vamos, estamos en otra isla que no es la mía, no es la de inicio, vaya, pero tenemos que volver, no tengo aquí agua ni nada y tenemos que volver allí, me hice un campamento y todo y lo que he estado farmeando ha sido para lo de la balsa, para la balsa tenemos un problema, os lo voy a ir explicando mientras jugamos y es que, bueno, esta es la nueva donde estoy, ¿vale? Nuestra isla es aquella, si no me confundo, sí, es aquella seguro porque nosotros lo que vemos de nuestra isla es esto, así que sí, es aquella isla, la nuestra y tenemos que investigar varias más, pero lo que os digo, que aquí no tengo alimento, ¿vale? estoy un poco al límite, vamos a bebernos esto, saludable, ok, no nos lo vamos a comer porque si no, da igual, nos lo comemos ya y os explico, os digo el problemilla que tenemos aquí, a ver cómo vamos de comida, vamos bien os digo el problema, construcción, vehículos, yo he estado farmeando, ok, ah mira, ya si podemos, vale, vale, vale es que cuando he estado farmeando habré subido de nivel y no me he dado cuenta, pero no podía construir esto que es el barril, vaya, para hacer como la base, la base de la balsa, le iba a hacer de madera lo que pasa, que he visto que es bastante más inestable, es bastante más inestable, entonces, ya que tenemos el nivel el problema, encontrar, encontrar, encontrar no, encontrar tres barriles más, esto lo vamos a construir ya que podemos, tengo para hacer una cuerda, no, y ahora aquí, con el martillo, para si no lo sabéis venís aquí y nos hacemos uno, vale, muchas cosas hay que ponerla en el mar, bueno, o no y ya tenemos dos cositas, vale, pero si recordáis en nuestra isla que es aquella, tenemos una de neumáticos y nos quedarían tres barriles, el problema es que esto no lo puedo llevar para allá y aquí tenemos tres neumáticos, pues sería más sencillo encontrar lo que viene siendo algo algo de neumático o algo por esta zona y así construirla aquí, terminarla de construir aquí que yo creo que va a ser mucho más sencillo que irnos otra vez hasta nuestra isla y transportarlo todo, aunque solo sería un poco de neumático, o traer un neumático de allí, de nuestra isla, que tenemos uno de sobra también, a ver, cuánto nos haría falta, un segundo, vamos a mirarlo, tengo que mirarlo bien porque no tengo ni idea de cómo va esto, neumático, base de la balsa, voy a base de la balsa, ok, sería, a ver, la que yo he visto, solo me haría falta uno y uno, de esto me hace falta uno y uno, que aquí podemos hacer uno, no sé para qué quiero más neumáticos, no quiero más neumáticos ok, vamos a hacer lo que viene siendo la cuerda y vamos a hacer, espérate, vamos a hacer esto de los neumáticos, ok, y lo dejamos hecho, vale, lo tenemos aquí ya también la cosa, ¿cómo va a ser unir esto? yo quiero ahora unir a la C a la C barcas ¿cómo unimos esto? ¿la he liado? puede ser que la haya liado puede ser, ¿verdad? que la haya liado y tenga que reiniciar sí, seguro, la he liado, vale voy a reiniciar porque creo que hay que hacerlo al momento y la he formado, porque ahora no hay manera de unir esto con esto claro la he formado, la he formado vamos a reiniciar y ya está vale, chavales lo que he hecho ha sido construirme esto, vale lo he construido he hecho el destilador de agua para poder comer, beber agua vaya y pez pequeño este que, que no está cocinado yo creo que es cocinado como uno más y uno más y ya está ok pues eso que he ido a por las cosas allí a nuestra isla vaya y he montado esto, vale en ese barco he visto que ahí es más neumático así que ahora iremos y haremos la siguiente zona pero no sé si vamos a tener suficiente como para construir eh suelo a ver vamos a verlo tenemos uno ok vamos a ver cuántos tenemos eh cuánto hay aquí ah, esto es un puñado nada más the fuck vale, vale tenemos más aquí pero vaya no vamos a tener para todo ahora así que habrá que ir a buscar más eh más cositas de de esto de metal vale ya iré a buscarlas eh fuera de cámara o o cuando investigue alguna isla así que esté chula a ver si tenemos para otra sí tenemos para otra eh guay, guay, guay no me esperaba que fuésemos a tener para otra pero bastante guay esto va aquí ok pues ya tenemos media balsa hecha eh y más de media eh casi casi está entera así que guay porque esto ya sí que no tenemos más de esto tampoco mmm vale pues voy a ir a por los neumáticos he tirado el martillo como siempre eh voy a tirar lo que viene siendo la tela aquí ahora mismo en esta estaba sí un segundo eh tela aquí y las piedras voy a voy a dejarla aquí también porque ahora mismo no me hacen falta eh como vamos de agua uff vamos a regular como vamos de agua regular sí vale pues voy a coger vamos a entrar ahí en ese barquito y voy a traer lo que viene siendo los neumáticos que ya lo he visto así que solo es cogerlo y venirme para acá vale chavales los neumáticos siempre tenéis que traer un cuchillo ¿vale? ¿por qué? porque hay que romperlos joder ya está el pesado este aquí tío qué pesado eres ¿no? bueno lo dicho que os tenéis que traer un cuchillo siempre si no no lo vais a poder sortar y en grupos de tres que sería lo suyo eh cuidado 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 y en grupos de tres sería lo suyo pero el juego no está hecho para eso o sea que lo tenéis que llevar de uno en uno y como estáis viendo siempre así y pendiente a donde pisáis como habéis visto esa estrella de mar si habésemos pisado ya estaríamos contagiados ¿vale? así que sería una muy buena aliada pero ya está lo tenemos y con los otros dos pues lo mismo tres viajes estaría guay que lo implementaran que pudiese coger varios o que se pudiesen guardar ¿vale? ya sé porque ya que no tienen ni mochila ni nada porque no tenemos ni mochila ni nada pues estaría bastante guay eso que por lo menos se pudiese llevar los tres neumáticos ok vamos a hacerlo rápido aquí esto esto base esto que se la lleva y ahí perfecto vale ya tenemos nuestra balsa ok ya tendríamos lo que viene siendo nuestra balsa improvisada un poquito no haría falta un poco de chapa voy a traerla más para adentro por si acaso me haría falta una más de chapa que no hay por aquí vamos ahora a buscarle y eso a ver si la encontrase y hay que recordar de donde venimos que es de allí enfrente vale ok de la desapelada se va a poner a llover así que voy a farmear nada más para poder mantenerme vivo y poco más y ahora continuamos cuando haga mejor tiempo y pueda hacer algo interesante que a la isla que estoy pensando en ir es esa es la nuestra y por aquí cerca había una no sé a cuál ir no sé si ir a esa ir a esa que tiene barcos y eso es la orilla parece ser ir a esa y ya pues traernos todo lo que haya en esa a esta y ya pues ya una vez que tengamos la balsa ya lo tenemos todo en realidad allí lo único que tenemos bueno son las cosillas pero que no tenemos nada importante y de gran valor así que lo dicho voy a pasar la noche para vosotros va a ser un momento para mí será una noche normal y ya está aquí vamos a hacer un poco de fuego y de comida y de cosas de esta que se hace para sobrevivir y poco más ¿vale? y ahora ya pues nos vemos en la otra isla cuando llegue y vemos a ver lo que podemos farmear por allí y conseguir que es importante esta serie lo que esto que está cocinado ¿o no? no, no vale lo que quiero hacer con este juego que mucho vais a decir ¿y cuál es el fin en este juego? este juego tiene su historia ¿vale? o sea que tiene un modo historia el cual hay misiones y hay que completar ¿ok? una vez que completemos las misiones se acaba el juego porque hay una cinemática lo he visto el final que tiene y es una cinemática y terminas ¿vale? tiene un fin así que cuando hagamos eso pues será el fin pero antes de hacer las misiones puedes entretenerte todo lo que tú quieras o si no quieres terminar nunca nunca terminas y lo que a mí me gustaría sería investigar todas las islas ¿vale? por lo menos échale un vistazo por encima a todas las islas y decir hostia pues en todas hemos estado montarme aunque sea un campamento de esto para saber que hemos estado ahí y que la hemos visto ese me gustaría que fuese el fin después ya cuando estemos super chetados y todo hacemos la misión bueno las misiones que hay que hay varias y terminamos el juego la cinemática final y listo y ya empezaríamos otro juego de supervivencia que si queréis aportándose idea y todo eso para futuras para futuras series bienvenidas sean ¿vale? ya tengo varios juegos pensados así que bueno si no si si tenéis alguna idea así chula o que merezca la pena ¿vale? pues yo os lo agradeceré ok dejamos ese pez ahí y lo que vamos a hacer es dormir y poco más ahora así que nos vemos en aquella isla ¿no? si en aquella isla vamos a ir ¿vale? ok como he dicho dejamos esta isla ahora mismo ya que hemos investigado todo lo que había cercano o sea todos los barcos y todo lo que había cercano lo hemos investigado ya así que no tiene más nada y lo que vamos a hacer es ir a esa isla miramos lo que tiene la investigamos farmeamos lo que podamos y lo vamos a dejar por allí ¿vale? lo dejamos allí y ya pues bueno no lo puedo dejar por allí porque tendría tengo que volver ver y guardar ya que no me deja guardar ¿no? a ver opciones guardar tiene que guardar la partida en un refugio mmm si solo puedo guardar si estoy dentro del refugio si no pues no me deja así que lo dicho vamos a ir parece que tiene bastante barco y todo un segundo ¿cómo se fabricaba? no puedo vale venga terminamos llegamos allí y ya miramos a ver cómo se construye el refugio que no me acuerdo aunque es muy sencillo esperemos que no haya muchos bichos porque no me he traído no me he traído lo que viene siendo ni lanza ni nada aunque es fácil de construir pero si hay bichos pues habrá que estar corriendo de ellos y huyendo va a ser un poco coñazo si hay muchos animales pero bueno esperemos que no y ya está ahora nos vemos cuando lleguemos a esa isla mira chavales ahí arriba hay neumáticos que puede estar bien bueno si puede servirnos ya estoy viendo un cangrejo grande ahí aquí estoy viendo una estrella de mar que mejor no pisarla vamos a alejarnos del cangrejo para que no nos esté fastidiando y ya está como sabemos de donde venimos porque hay un pedazo de barco ahí en mitad el cual por ahí hemos venido nosotros y ya está vamos a sortar lo que viene siendo el remo aquí hay un cangrejillo ahí y esperemos que no se enfade el cangrejo y el problema es que haya jabalí como haya jabalí sí que vamos a tener un grave problema porque me he traído dos me he traído una de estas ah mira si aquí hemos estado ya no claro en esta hemos estado vale 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 o no porque hay árboles caídos aquí no hemos estado si no me habéis llevado yo esto vale pues vamos a investigar ese barco mismo algún barco quiero investigar de cual sea un barco rápido y listo en plan quiero buscar bueno la otra parte de la lancha así que guay y esto lo podríamos llevar ¿eh? ¿no lo podríamos llevar? ¿esto que lleva? ¡wow! viene bien cargado tú no hay nada no hay nada tablón bidón también que ahora mismo lo de la gasolina nos pilla un poco lejos pero en un futuro no hará falta pues voy a soltar estos neumáticos me los voy a llevar en un momento porque están súper súper cerca y son súper fáciles de llevar estamos aquí súper cerca de la orilla y y no hay nada que nos vaya a molestar ahora mismo ok pues el episodio se vuelve a estropear vuelve a llover y ya sabéis cuando llueve pues es más complicado de hacer las cosillas así que lo que vamos a hacer es construir un refugio rápidamente que eso se construye muy rápido y lo vamos a dejar por aquí vale voy a guardar como sabemos dónde estamos voy a dejar lo que viene siendo esto aquí aquí vamos a coger vamos a guardar bidón las tablas y las chapas tenemos comida y ahí me traigo esto que no sé para qué me lo traigo pero bueno me lo he traído vamos a hacer refugio rápidamente pero mira cómo se hacía en un momento y no sé por qué hay árboles caídos aquí la verdad es un poco raro ¿no? tenemos comida de toda forma así que guay no vamos a tener ningún problema y lo que sí que podría hacer sería una fogate y hacernos un poco de comida aunque me gustaría volver la verdad aquí lo que necesitamos es fibra un poco de fibra aquí un poco más esto es un palo que no necesitamos aquí otro palo y me haría falta una más de fibra que no veo no más de fibra ok pues ya tenemos para construir no ah espérate y ahora ¿qué me falta? ¿una hoja de palmera? ¿en serio? ¿qué tenemos? ¿tres hojas de palmera? vale pues vamos a talar otra palmera que hace esto ok ya tenemos el refugio vamos a guardar aquí vale y lo vamos a dejar por aquí lo dejamos por ahí acabo de guardar como habéis visto y lo vamos a dejar por ahí porque es que estaba lloviendo y no iba a poder despedir bien el vídeo así que lo dicho el próximo día ya sí que sí vamos a terminar lo que viene siendo la lancha porque ya hemos encontrado uno más de metal y con ese uno más de metal lo que podemos hacer es construir la lancha la vamos a terminar de formar y ya la vamos a poder utilizar por lo menos y ya ahora se puede hacer lo grande que queramos solo hay que ir añadiendole gomas o barriles o lo que sea y solo con que le vayas añadiendo cositas pues ya lo va la vas haciendo más grande vale la puedes hacer todo lo grande que tú necesites para tu loot pues eso ya el próximo capítulo se va a tratar de hacernos la barça y poderla utilizar y ya con la barça va a ser mucho más sencillo os explico por qué porque con la barça vamos a poder estar yendo y viniendo con con lo que viene siendo las cajas vale vamos a poder ir teniendo las cajas vamos a ir mucho más rápido también y va a ser mucho mejor y más fácil y lo vais a ver está muy muy chulo cuando se hace la lancha la barça esa y nada más espero que os haya gustado que os esté gustando la serie a mi me está encantando el juego está muy guay está para android creo porque lo vi el otro día en recomendado en youtube de una persona que estaba jugando en android o algo de eso decídmelo en los comentarios si vosotros lo sabéis yo no lo sé no lo he mirado pero me suena de haberlo visto o algo de eso que este juego estaba para android y no sé si cuesta dinero o es gratis pero guay si está bastante guay lo que pasa que la movilidad tiene que ser un poco rara ya que aquí a mi me cuesta moverme en el en el ordenador porque hay veces que en el agua se buguea el movimiento pero bueno no pasa nada espero que os haya gustado que os esté gustando la serie que es lo importante y eso que me dejéis en abajo en los comentarios siguiente juego de supervivencia aunque tengo varios pensado y nada más que nos vemos en el próximo episodio y chao chao